VIVIMOS TIEMPOS DE GUERRA Se abre una herida en la tierra, solo regala ambición En los llanos y en la sierra, se entristece el corazón Ahora si lloren poblanas, corazones de Alcatraz Que me van a dar la muerte, porque lucho por la paz Y si acaso no muriese, nunca den un paso atrás Entonces así nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!